Esta canción la compuse en un paseo que hice con mi familia a Carmen de Apicalá. Como muchas de mis canciones, fue compuesta en su totalidad en un computador utilizando únicamente el mouse. Pues aunque parezca increíble, es quizás la forma en que más se conectan mi mente y mis ideas con la música. Es quizás la canción más ambiciosa del disco, pues es una canción de metal progresivo con muchos ingredientes de música andina. Llanera, del Pacífico y del Folklor del Centro Colombiano, tanto en sus patrones rítmicos como en su instrumentación y llevados a otro nivel con el lenguaje sinfónico de su estructura y arreglos. También descubrimos con Rosli que el ritmo de las líneas melódicas está bastante influenciado en el Hip Hop. Entonces esta dice Como en algunas de mis canciones, primero grabé mi voz improvisando la melodía y diciendo palabras al azar. A partir de las mejores ideas que salieron de esa grabación, construí la línea melódica y la historia de la canción. Esta canción cuenta la historia de una chica a la que un grupo de personas le hicieron mucho daño y casi la matan en su pasado. Años después, el trauma que le quedó se convirtió en una segunda personalidad que quiere poseerla y cobrar venganza. Esta canción está llena de ritmos colombianos, pero a la vez tiene el ingrediente progresivo y el ingrediente de metal rápido e intenso. Y Leo es un maestro en las tres cosas. Es una canción muy densa que requiere mucha resistencia mental y física, por lo cual el primer día después de grabar Shane of Deception y Solsticio, no pudimos grabarla en su totalidad. Afortunadamente, al siguiente día, Leonel ya con mente fresca grabó el resto de la canción con la seguridad, intensidad, contundencia y sabor necesarios. Estaba buscando un guitarrista que tuviera una sensibilidad y sutileza muy al estilo soda estéreo para las guitarras limpias, pero también quería que fuera un monstruo y virtuoso para las distorsiones y los solos. Mi amigo Juan Esteban Alonso me pasó un video donde David Ortiz está acompañando una canción de jazz de manera increíble. E inmediatamente supe que eso era lo que estaba buscando para las guitarras limpias. De otro lado, Juan Esteban me aseguró que David solía tocar metal y que era todo un virtuoso. Entonces, lo contacté para grabar y aunque por la complejidad de la canción tuvimos que hacer tres sesiones distintas, con cuatro guitarras distintas, quedé muy contento con el resultado y el sonido que fue capturado por Andrés Roncancio. A Juan David lo conocí en la escuela de rock. Él hacía parte del ensamble de metal progresivo de la escuela y es un bajista muy rápido, a quien se notaba que le gustaban bastante los retos. A pesar de que no conocía a fondo su estilo de tocar ni tenía claro su nivel, decidí seguir mi corazonada y pedirle el favor de grabar esta canción. El día de la grabación me sorprendió porque llegó muy preparado y todo salió muy bien. Lo único que no se pudo grabar fueron las escalas rápidas del interludio, pero se dejaron claras para que él las estudiara una semana. Luego volvió y grabamos las escalas, finalizando una canción cuyo bajo es quizás el más difícil del álbum, pero quedó muy bien ejecutado. Camilo fue también alumno de la escuela de rock y guitarrista de The Bellum, la banda de Jan Morty. Después de grabar guitarras para la zozobra, vi que posteó en Facebook fotos de un charango muy bonito que le regalaron, y ya que él es un músico muy íntegro y versátil, decidí pedirle el favor de grabar el charango de esta canción. A pesar de estar llena de acordes no convencionales e incómodos y de trémolos bastante rápidos y largos, él asumió el reto y luego de un par de meses la grabamos. Quedó como si él hubiese tocado charango toda su vida. Está estuvo muy buena. Sí, me ha parecido muy buena, pues. Me gustaría hacer un par más, pero parece que cumple con muchas cosas. En esta canción mantuve los teclados muy sencillos, ya que la canción al tener tantos instrumentos es muy probable que en vivo me toque reemplazar algunos de ellos. Sin embargo, traté de maximizar la agresividad de las secciones pesadas y los ambientes de las secciones atmosféricas. También se graba un solo bastante expresivo en el clímax de la canción con el iPad y luego con el teclado. Ya que Juan Camilo ha grabado percusiones para discos de su padre, Dario Rovallo, decidí pedirle el favor de que me colaborara con las percusiones de este disco. Para esta canción en particular grabamos capachos, bongoes y congas. Y se utilizaron patrones que yo había escrito al pie de la letra con figuras no muy convencionales en percusión. Afortunadamente, Juan Camilo tiene muy buena lectura, lo que permitió que la grabación fluyera naturalmente. Mario fue compañero mío en la estudiantina del Instituto San Bernardo de la Salle, donde fue alumno de Julián Rodríguez Blanco. Y luego hizo su carrera como guitarrista clásico en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Actualmente se encuentra realizando conciertos por Sudamérica, estrenando obras inéditas para guitarra solista y guitarra con orquesta. Su sonido como guitarrista es bastante acuerpado, y en el caso de esta canción siento que le aportó bastante al ambiente misterioso pero rítmico de la canción. Para esta canción estaba buscando una marimba de chonta, sin embargo no había encontrado a nadie ya que es complicado encontrar una marimba folclórica cromática. Y es aún más difícil encontrar un intérprete de esta marimba que tocar una parte con tan alta dificultad técnica. Al consultarle a Leonel al respecto me recomendó a Santiago, y luego de ver sus videos quedé convencido de que la marimba de concierto tenía el sonido y la profundidad que necesitaba la canción, y que Santiago tenía el nivel y la expresividad para interpretar la parte. Efectivamente, a pesar de que el arreglo era bastante incómodo, Santiago lo sacó adelante y quedé más que contento con el resultado, pues son de esas apuestas ambiciosas a ciegas que uno hace al hacer música en computador. ¡Suscríbete al canal! Esta canción tenía un arreglo para cuerdas que originalmente iba a ser con el teclado. Sin embargo, después de conocer a través del anime Akuno Hana, la canción Hana de Asa Chang y John Ray, descubrí el potencial que podría tener un cuarteto de cuerdas para el ambiente bizarro y malicioso de esta canción. También decidí experimentar utilizando un solo cello, grabado cuatro veces y octavado digitalmente para simular el cuarteto. Para esta aventura se prestó a Andrés Triano, que es un increíble compositor de bandas sonoras para películas y cellista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. En una sola tarde grabamos todas las partes, y ya que él tiene experiencia con la parte audiovisual, todas las partes quedaron con el dramatismo perfecto. Otro de los caprichos ambiciosos que quería en esta canción era que la cantante fuera una sola chica, que cantara muy bien en un registro bastante amplio y que también pudiera hacer voces guturales. Curiosamente, conocí cinco chicas que estaban en capacidad de cantar esta canción, pero la primera nunca contestó. Tres me incumplieron varias vecescitas y la última prefirió no comprometerse. Ya cuando me estaba resignando y estaba contemplando la posibilidad de usar dos cantantes, En una prueba de sonido de la Orquesta Sinfónica del Rock, Rosli comenzó a cantar en gutural por molestar, y ahí me volvió la esperanza. A los días le conté acerca del proyecto y aceptó colaborarme. Rosli es la cantante más versátil que conozco, además de tener un registro tan amplio que asusta, Puede cantar pop, electrónica, soul, rock, metal, música folclórica, y todo con colores distintos y diseñados para cada género. Para esta composición tratamos de involucrar varios elementos de pop y rock clásico en la forma de cantar, dándole otro color muy por fuera del cliché de lo que suele ser una voz femenina en el metal. caught the chance y nos imposible siempre. ¡We will prevent this from happening again! treinaremos pero no es un AVP, el minuto tiene el primer tiempo... ¡Qué paridera esa mierda, Pedro!